El Espacio Público Intervengo tanto lo que es la calle como los espacios de galería o museos, espacios que están, si quiere, confinados. Lo que me ha motivado siempre a hacer intervenciones en el espacio urbano es esa interacción que hay con la gente. La mayoría de las cosas que yo realizo en la calle a veces son permisadas, pero la mayoría están dentro de una ilegalidad, no son permisadas. Entonces, cuando estoy expuesto al público, trato de mantenerme con un bajo perfil y como que prefiero usar una máscara. La gente se interesa más en el mensaje, en la obra, que en el artista. En ocasiones he tenido encuentros con la policía y por suerte nunca he caído preso. Yo no estoy dañando el espacio, más bien estoy transformándolo en algo mejor. En la época de mi niñez siempre estuvo presente todos esos cómics, cómics de robots, Mazinger, Lego o juegos tomecanos donde involucraban armar cosas con piezas. Como que quise plasmar eso y fusionarlo un poco con el tema de las culturas ancestrales, con los tótems. En lo que es mi cotidianidad en la semana, me desempeño como arquitecto en una oficina. Este año ha sido bastante fructífero. Últimamente ha tenido más difusión las cosas que he hecho. Entonces algunas galerías se han interesado en retirar algunas de mis obras. Y ahora estoy incursionando en lo que es el espacio expositivo de galería. Pero me parece que es más interesante el espacio de la calle, o sea que nunca lo voy a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias!